Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información. A entidades de salud fue trasladada una pareja víctima de los sicarios en la ciudad de Bugá. El hecho ocurrió a la 1 y 10 de la tarde de este miércoles en la carrera 15 con calle 32 al norte de la ciudad. El hombre y la mujer recibieron varios impactos con arma de fuego. Gracias.